Ya me lo veo aquí para hacer un nuevo video, esta vez estoy con Torre Esta vez estoy con Torre, ostras, he elegido el Darkoax sin querer Darkoax 3, ¿sabes qué? Da igual Estamos jugando a un Hedan 6, vamos a echar unos servidores Pero no pasa nada, porque si eso tal vez luego echamos otra cosita Si nos aburrimos demasiado Obvio, unos servidores así bien chill Torre, Torre, ¿tú qué eres? Una escalera Yo también estoy saltando A ver, estoy contigo ¿Nos plantamos aquí y ya está? No, porque esto sería muy cantoso Nos plantamos aquí, nos plantamos aquí como si fuera una mesa Pero no te pongas ahí retrasado Corre, corre, corre Oye, ¿por qué tenemos las rayas diferentes? Exactamente, hermano Sí, me tomas la polla, chaval ¿Y por qué te he agachado? ¿Cómo es que nos ha pillado tan rápido, tío? Porque tiene hacks Tiene hacks, obvio, obvio ¡Eh, eh! ¡Me ha pegado Bluetooth! ¡Gente, me ha pegado Bluetooth! ¡Me ha pegado Bluetooth! ¡Me ha pegado Bluetooth! ¡Oh, he pillado uno! ¡Qué asqueroso, hermano! Y se lleva mi kill ¡Pero, pero que me ha pegado Bluetooth! ¡Ostras, ¿qué ha pasado? Pues que me ha pegado Bluetooth ¿Qué ha pasado? No sé ni cuáles son los bloques que quedan, hermano ¡Bueno! ¡No sé cuáles! Pero no sé cuáles... Este no sé cuáles pegarle Bueno, fue misión Pues son hojas de arbol norma Escalera... ...negra Y librería, creo Correcto Correcto ¡Alberto, el que te ha dado jolo... ¡Eh, eh, eh! ¡Si nos va la escalera! ¡Toma! Ahí tiene que estar el pan Oye, pues torre Este no es un mal lugar para esconder Si queríamos Y no te lo niego Ahora me salen Ahora sí Ahora Una escalera negra Tiene que estar aquí fijísimo No, aquí no está, creo Aquí no está ¿Seguro? Sí, sí ¿Por qué? Porque tiene que estar en esa forma Buena pregunta Me van a aburrir el vídeo Pero no piensa más de lo del vídeo en otro borde Ya A ver, hoja ¿Las hojas de hoja? ¿Sabes lo que te digo? Sí, bro ¿Te imaginas que hay alguien dentro de aquí? A ver, espérate No creo No creo que yo pueda entrar A ver, aquí obviamente sí Ostras, me acabo de encontrar un buen escondite Para... En vez de... En el camión No podemos, ojalá tengo una escalera Una hoja normal Hoja normal Vale, ya sé cómo ¿Dónde está, hermano? Uso, me encontré otro buen escondite para las hojas ¿Eres tú este? Pero solo queda la hoja A ver, es que no sé Me da que sí Sí Solo queda una hoja Pues sí que se escondió bien la hoja Tampoco es que sea tan difícil esconderse siendo una hoja Bro, ya la he visto ¿Dónde está? No estará en un árbol, ¿no? Si no, estos me llevan preso Me llevan preso Me he dado cuenta de que las texturas de la hoja son diferentes Ya, pues por eso había dicho Si no, estas me llevan preso Que me da que está por aquí Esta hoja no debería estar aquí Vale, sí, debería estar aquí Pues bueno Se ha hecho buena tarde Pues sí No sé cómo a ti y a mí Nos han pillado tan rápido Sinceramente Buena pregunta Era un buen escondite A mí es que me han matado Bluetooth A mí es que estaba shifteando Y pues cae el juego Yo en verdad creo que me he salvado gracias a ti Porque también estaba shifteando De nada No, pero si moriste de igual Ya, pero Sí, segundo Me da que estaba con el camión este, tío ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? No sale, tío Habían 25.000 personas buscándole Sí Vayamos al panadero ¿De qué va el panadero? ¿Qué te ha dicho? Que si quiero pan A mí me... Hace poco me llamó... Dale a Chimney A Chimney A mí hace poco me llamó el Sergio Diciendo que Uri, do, 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 do Yo si es... No, el Sergio a mí me llama Pero me manda audio A mí no me llama A mí no me manda audio Diciendo que Uri, do, 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 do Yo diría Polish Brick No, ¿sabes qué? Voy a pillarme lo más cantoso TNT Yo estoy en terracota, bro Vale En verdad no me pilló la TNT Porque me ha dado pereza Sinceramente Ay, yo soy terracota ¿Tú cuál eres? Yo soy... Eh, te veo, te veo ¿Estás saltando? Este soy yo Vale, vale Pues vamos a... Vamos a esconder Torre Bro, aquí... Aquí te pega a ti Aquí muy bien Torre, mira, ¿dónde estoy? ¿Dónde estás? ¿Me estás viendo? Estoy saltando Ostras, que viene Yo es que me tengo que esconder Yo también Es que me voy a ir con... Encontré un buen escondite Para los dos Y si nos escondemos Entre los dos Aquí, en algún lugar ¿Tú te pones aquí Y yo me pongo aquí? Dios No, a mí me estabas moviendo ¿Dónde, dónde, dónde? Vete, te buscá otro escondite Tenía uno bueno Pero te moviste Y no quería interrumpir Ah Se viene un cazador Pero creo que estoy Estoy viendo un buen escondite Corre No, estoy llenando de ladrillo Mierda Uy, la puta madre Que viene, que viene, que viene Conecte, conecte Mira si viene Mira si viene Mira si viene No puedo ver nada Cabrón, no me hagas el sol Acabo de escuchar a una monisa Mira, aquí me meto Y en cuanto pase Me voy corriendo Cuando pase Podríamos entrar en esa caravana Ahí adentro Allí, ¿eh? ¿En cuál? En la caravana de adelante Mira, mira, mira No hay nadie No hay nadie Vamos corriendo Vamos No, 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 no Cabe fuego Creo que te viro Cerramos la puerta No se puede cerrar la puerta Cabe fuego ¿En qué caravana? ¿En la de adelante? Oh ¡Oh! Tenemos espada, torre A partir de la madre ¿Y dónde me meto? Yo qué sé Tú te puedes meter más para allá No, yo lo que hago es que cuando venga alguien Vámonos a movernos Vámonos a movernos Hermano Vamos al escondito Corre, corre ¿Por qué no hay un...? Esa creo Creo que me encontré a una Que puede que sea de la mía No, mierda Hay que irse Todo lejos Torre, cerros, torre Encontré una buena para ti Pero este es mío ¿Y si yo me pongo aquí? Torre, ¿me debes? Oh, pues Como no te pongan a buscarte Me deja a mí ese, por favor No, yo aquí, yo aquí, yo aquí Tú ponte ahí, tú ponte ahí Joder ¡Eh! ¿Por qué tengo diferentes texturas? No, no tienes Tienes la misma textura para mí Ah, vale ¿Crees que se darán cuenta? Yo creo que no, eh Están fegatos la mitad La mitad Pues sí Pues sí Ahora me arrepiento de no haberme puesto TNT Yo también La TNT está Está ruta Ah, pero este es el mejor Uy, pensé que me podía poner debajo de ese bloque Oh, ponte ahí, ponte ahí No me deja aquí No me deja aquí Yo había encontrado un buen esconditer Pero estaba gustando el spam ¡Oh! ¡Oh! Encontré un bonito esconditer Vale, nada ¿Puedes jugar contigo? No, 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 debo, debo Me voy a esconder yo aquí arriba Es que si nos ponemos lo mismo Nos pondríamos el tonter aquí, tío Ya Tú no me van a encontrar en la vida Ojalá, a mí no Me van a encontrar ¿Cómo sabes? Porque justo acabas de ponerse al lado mío Tengo la espada en la mano Tengo miedo Yo no me puedo Colar debajo de este bloque No, no puedo No te creo No te creo No te creo Está cegado Pero no vengas aquí, cabrón Un cegado, un cegado, un cegado No me ha visto ¡Cara la puerta! Aquí, aquí A mi derecha, a mi derecha ¿Anda? Ven, ven, ven A mi derecha, ahí, ahí Aquí sea un mejor lugar para ti No, porque aquí sí que no me pilla ¿Y si me pillo aquí? No sé ¿Dónde está? Hostia Tengo uno mejor Ah, está el mejor en verdad ¿Y si me pillo aquí? ¿Dónde? Mira, ¿me ves? Hostia, eh ¿Me pongo aquí? Cuidado ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! Mira, mira, mira Corre, corre, corre Si viene por alguno de los otros Nos salimos de la escondita Para meter la piña, ¿vale? Vale, vale, vale Nada, está muy bien, está muy bien Está muy bien Vale, me muevo contigo No, si te voy, ya ganamos Ah Somos fugitivos Qué tontos Otra Está guapo, está guapo Me puedes ponerse en silla Literalmente donde te ve Muy vasto Pero no te pillan Eso es Porque a veces la gente piensa Que en los lugares vastos No habría nadie Porque se creen Demasiado, demasiado vastos ¿Cuál ponemos? Probamos uno nuevo cada vez Probamos plasma Yo digo Plasma, plasma Warwalk A ver, ¿cuál, cuál, cuál? Warwalk ¿Sabes lo que significa? La letrita esa, brujo No Significa caminata aburrida Ah Me pillo cuarzo, prismarina Yo diría Acacia lips ¿Tú lo ves? No, bro Bro, bro, bro Cuarzo y nos ponemos las letras Me voy a poner cuarzo Pero está enrellenada las letras No sé si te he visto cuenta No te creo ¿Qué? Soy el cazador No, no me pilles, por favor Que si me involucré de cuarto Ya, no prometo nada Me tendrás que decir Si eres tú Para no cuidarte Ya, ya Cuando te estás acercando Te digo No me puedo ir a las letras No, estás muy, estás muy para allá Salí ¿Cuánto de eso hoy? Hola, chicos No me han dicho nada Hay 15 personas en esto Chicos No, pero digo cazadores Solo uno O sea, yo Oh, está en mi sitio Chicos Ay, si tuvieras cogido un bloque de prismarina Ese sería tu sitio, bro ¿En el de donde estoy? No, en uno donde estoy yo Al lado mío Chicos Y me he encontrado uno bueno para el cuarzo Esto, es que Esto es serista Oh, aquí Y veo mejor ¿Quién viene? Chicos Ah, no, porque esto Esto es diferente Esto es diferente, bro No Hombre Tenemos unas cositas ¿Cómo se dice esto? Unas acacia leaves No, corra Sabes que vas a morir Tarde o temprano Oye, puedes contigo ¿Eh? Puedes contigo ¿A qué te refieres? Digo, acompañarte Ah, pues poder puedes Pero ya me he matado a otra persona O sea que no sé Si vas a poder A ver, daño Aparte Entonces si vienes conmigo Van a creer que soy corrupto Ah, bueno, pues también Chicos Te vas a poner a hacer gestos Te vas a poner a hacer gestos Si Vale Porque hay hojas de perro Es una punta de miguelto en la mano Como no me veas Te vamos Es que no se puede ver los objetos en la mano, torre ¿Seguro? A mí sí Yo sí los veo Ya, tú sí Chicos Hay dos de estas pacas Aquí no debería haber alguien ¿En serio? ¿Qué dice? Tres barriles Cinco de cuarzo Globo cerdo ¿Qué? Globo cerdo ¿Cómo que lobo cerdo? Que es lobo cerdo Ah, vale Eh, ¿cómo hay 36 segundos? Qué robo Que tiene que Si yo me cojo la espada en la mano No me puedo ver No Espérate que aquí hay uno Si te veo yo te aviso, ¿vale? Para que sepas Para que lo sepas ¿Quién es el que está aquí? ¿Quién es el que está aquí? ¡Oh! ¡Ay, la puta madre! ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Hombre! Si tenemos un pie ¡Eso yo, sí, yo, sí, yo! Vale, vale Vale, te dejo Vale, te dejo La corrupción, amigos Pero quiero que te escuadran ¡No, no, no, no! Que viene, que viene Como venga la apagamos Acabo que tú ya ¿Estás viendo mi espada o no? No, no la veo Te va a pilla, te va a pilla Se ha corriendo, se ha corriendo ¡Ja, ja, ja! Espérate, que aquí hay otra Pero, pero no me siga Tú piensas que me vas a matar ¡Epa, epa, epa! ¡Epa! Eso te pasa por ser... Eso te pasa por tonto Yo te estaba persiguiendo Para que no parezca Que soy corrupto No te iba a matar, en verdad Ah, pero me escondí en un sitio tocan toso Y nadie me puto ve ¿Estás cerca de mí? No sé, pero yo estoy tocan toso aquí ¿Estás cerca de mí? Es que no lo sé No, ni yo Yo solo sé que hay mucha gente pasándose a mi lado ¡Su puta madre! ¿Te han pilla? No, pero... Ah, sí Ah, entonces estarás por allí Por el camión, ¿estás cerca? ¿Estás cerca del camión o...? Estoy por un sitio de tienda De tienda, pero... Cerca del camión, ahora sí Cerca del camión, ahora sí Vale Avísame si me ves Me voy a esconder en el mismo sitio de antes ¿En serio? ¿Si yo ando a pilla una vez? Ya, pero bueno... Ostras, en verdad... Casi lo mato, casi lo mato, casi lo mato Sí, sí, sí Nos pueden matar con un barril El barril... ¡Ah! Vamos ¡Bravo! Que me ha matado... Me ha matado Bluetooth Literalmente se va detrás tuyo Y te maté yo Hijo de puta No sabía que eras tú, perdón Ah, bueno Pero es mi culpa No ha sido mi culpa del todo ¡Eh! ¿Cómo que fin de la partida? Vamos a ver Pues sí, te mató justo cuando nos quedaban muy pocos ¡Uh! Un maplo que asesinado Bien Te maté cuando nos quedaba muy poco tiempo No lo que asesinado El pibe menos asesino de mi equipo Perdona, Torre ¿Portar el furro gato con tu gato? No soy un furro No soy un furro ¿Quieres que me la cambie? Eh, no ¿Quieres que... Quieres que... Quieres, ¿sabes? ¿Pero cuál votamos? Sí, sí Construcción Construcción Yo lo veo No, esa es la que... Ese ya la tuvimos Construcción ¿Qué dices? Sí Ah, bueno, pero la tuviste y pasa otra Yo no No, tú sí La tuvimos nada más a empezar el vídeo No Ah, pues sí Cambia, cambia, cambia Eh, voy a ponerme TNT esta vez No, vamos a... Tú vete al mismo lugar Yo me voy a poner con la TNT Yo quiero contigo, TNT Espera, me voy a cambiar, me voy a cambiar A Terracota Yo quiero contigo, TNT Me he cambiado a Terracota, estoy saltando Y yo Vale, ven Yo me he cambiado a Terracota, ¿vale? Vale Te he visto Entonces tú te puedes pillar, mira Te puedes meter aquí Es que, bro, ahí sería muy cantoso Si me pongo aquí, nadie me va a ver Un poquito cantoso, yo te diría Pero bueno, yo me voy a poner aquí No, bro, porque ahora nadie me va a ver Porque si me pongo aquí, nadie me ve Si me pongo ahí, nadie me ve Me planto con mi tu huevo Yo ya vuelvo Ya empiezo No, gracias No, gracias Bueno, gente Ya volví Ah, por cierto, gente Si, sois de hasta que vean mis vídeos Hasta inscritos Uniros a mi canal de discos Y podemos hablar Y todo Y también suscribiros a mí, obvio Lo tengo en la descripción de casi todos los vídeos O también en la descripción del canal Ya vuelvo De recién que hace algo Ya Ostras, me estoy viendo por dentro Bro, ¿sabes que si Si hace Motos de estos gestos Te dan puntos? Ya Es que yo lo hago siempre Y es que me pongo a hacer un plan Pero muy vasto Lo de Lo de 18 puntos ¿Has visto mi llama? ¿Hm? ¿Has visto mi llama? Yo he visto la mía O sea, es que puedo saltar ahí Y no se me mueve el bloque ¿Qué hice? Ah, es verdad Yo también No te puedo ver desde aquí Soy un bloque dinámico Ya lo sé Que se está moviendo la misma Ya, ya ¿Tú sabes dónde estoy? Eh, sí Vale, sí Ya está Me voy a prender aquí Dale mi espada Dale mi espada ¿Hm? ¿Ahora mismo? Dale mi espada No No Yo sí la tuya Ya, porque Es porque no estoy oculto Ahora me la ves Ah, no No te la veo ¿Me la ves? No Vale, yo la veo Yo quiero verla ¿Cómo? No Yo me pongo aquí Sabiendo el estrés, ¿no? Sí Vale Y cuando venga Cuando venga Uno la pegamos Le pegamos a Le prendemos a palazos Venga, pero cuando nos vaya a pillar, ¿vale? Ya, obvio Y yo Si fuera muero también Le decíamos Que se ponga eso Que se ponga el qué? Yo quiero la abeja Que se ponga el del bloque este, ¿verdad? Es una Nada, ya queda poco tiempo Ya, mamá 10 segundos antes de que acabe esto Tira una burla ¿Eh? Ya está burloso 10 segundos antes de que acabe Tira una burla Para los tontollos Se me ve la abeja Un porco Entonces sí, pero bueno ¿Tiene la ya? Sí, sí, sí Se debe muy brazo Ah, vale Sí, ya ganamos Por eso se me había tirado Qué rabia Pibe, estaba ahí Apúchale Vamos a poner otra cosa Que nada, ¿eh? Nos salimos del juego Venga, me salgo ¿Quieres jugar un spliff? Pero, en plan Salte, pero del jueguito este No más Ya, ya Voy a poner esto A ver si te gusta Es un death run Vale No La broma Aquí tengo una capa personalizada Aquí tengo una capa personalizada Y puedo ser doctor huevo cuando sea la muerte Yo, el doctor huevo Tú eres de la muerte Yo didn't finish Y yo no Y es que intentar terminar este mapa No antes posible Bro, es que Es que Me ha podido Me ha podido unir Me ha puesto Que no me podía unir Y me ha salido Para el salvador ¿Qué? Me ha sacado el salvador No, no te ha sacado Sí, sí, te ha sacado No 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 te quería creer No te quería creer Para nada Te haces algo todo más bonito. Invita. ¿Qué hay que hacer si hueles mal? Báñate ya. O dame una caca. ¿No me ha dado? Muro del misterio. Muro del misterio estaría bien, ¿no? Sí, estaría bien. ¡Dios, qué contenido más épico, hermano! Gravity, Debri... ¿Qué es Debrije? Debrije, es como una pelea así guapa. ¿Ah? Si quieres lo jugamos. No, no hace falta. Sí, si hace falta. Bueno, lo que haría falta es que me inviten, ¿no? A ver, obviamente, pero... Aún es que no ha terminado. Dios, me deja salirme. Me tendría que salir desrevido y como que pereza. ¿Qué? ¿Dónde me ha dado? ¿Dónde me ha dado, pana? No seas corrupto. Tío, te voy a hacer una serie del Spore, hermano. No me digas que eso no estaría guapo. A ver, no te... Por cierto, ¿quieres algún día hacer una serie del Daphore? Es que tenemos una con el Sergio, pues ya no lo hacemos. Ya. Entonces esa la hacemos con el... Tú y yo, ya está. Pero una del Spore, no me digas que no estaría guapo. Es que no tengo el Spore, ¿qué es eso? No, pero el Spore es como un jueguito. Es como... Tú no sabes el jueguito este, que es un juego, pero con... Con un bicho que es como de vida. Como la... Por ejemplo, empieza con las bacterias, luego se convierte en un... Un bicho de tierra, luego de civilizaciones, ¿sabes? ¿Como un Pokémon? No, como un test de la naturaleza. No sé lo que me estás diciendo, pero bueno. Es como la historia de los humanos, en plan... Primero empezamos con bacterias, luego dinosaurios, luego humanos... Ah, vale. Te he invitado, por cierto. Luego civilizaciones, todo eso. Ah, vale. Eh... Más o menos así. Te invito de nuevo. Pero yo quiero empezarlo, tío. Tiene que estar súper chulo, bro. Yo lo que quiero hacer es... Hacer un... Después de esto si es así, hacemos... Yo por la tarde me voy a ir a empezar. No, no. Torres, sí. Eso luego nos hacemos... Seguimos con la serie de Afore. Dios. Eh... Luego, vale. ¿Ya está en mi grupo? Sí. No. Pues sí le he dado a aceptar. Ahora. Ahí, muy bien. ¿Quieres jugar al Kaboom Kaboom? No, Kaboom Kaboom no. ¿Esto es Kaboom Kaboom? Sí. No. No es un Kaboom Kaboom. No. El Kaboom Kaboom se ve diferente. Este es un nuevo mapa que quiero probar. Es verdad. Métela al Blossom. Creo que es en... Creo que es un... Un... Un sitio de pelea. Como los juegos del hambre. Oh, luego no echamos unos juegos del hambre. Sí, eso vale. Hombre. Sí, eso vale. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale, te veo. Torres, vete para atrás. ¿Me ves? Sí. Vete para allá, vete para allá. Allí veo un cofre. ¿Lo pillas tú o me lo pillo yo? Ya. Me sale tú cuánta vida tienes. Me sale tú cuánta vida tienes. Hostia, es verdad. Toma, te doy algo. ¿Dónde estás? Una... Bro, tengo... Tengo una... Flare. Eh, eso es para localizar a la gente. ¿Qué dices? Sí, toma. Uy, qué grande. Hay alguien con mi skin, eh. Toma. Hay dos personas con mi skin. ¿Los matamos? Creo que aún no podemos... Aún no podemos, creo. Ahora sí. Cuidado. Que te pilla. Ahí voy. Torres, que estás solo. Tienes uno detrás, tienes uno detrás. Tienes uno detrás, pelar ese, pelar. Ya está. Está nada, está nada, está nada. Muerto. Tenía... Me voy a llevar esto, ahí está. Tengo, tengo telaraña. Yo también. Me da mucha pereza ponerle en eso. No, no. No, no. Bro, ahí sí. No. ¡Ah! Un cofre de len. Eso es bueno. Los cofres de len tienen cosas buenas. Dios, TNT. Toma una hacha de... De esto, toma. Te doy esto, por cierto. Y esto. Ey, ey. Tú, tú, tú. Ya tengo una de esas. Muerto. Pa' casa. Ah, que tenía galletita. Ah, pues a mí me hace falta. Creo que viene, eh. Si viene un repote la araña o... No, no. Hay gente por aquí, eh. Si quieres ir. No. Vamos a lutear un poquito más. Porque ahora mismo... Yo necesito una pechera. Uh, justo. Hay gente por aquí, eh. Si quieres una tarra, si quieres pe... ¡Ah! Un cofre de len. ¿Cómo es que está pasando? No, voy a ayudar este. ¿Eh? Gente, gente, gente. Ven, ven, ven. Cuidado, vete para atrás. Voy. Este tiene mi esquina. Hay que matarle. Le mato, le mato, le mato. Corre, corre. Ese va, ese está corriendo. Este muere, este muere. Muerto, muerto. Mátalo. Muerto. Bueno. ¿Tiene algo bueno este? A ver, tenía una pechera en mucho grado. Voy a cogerme el pan. Espero que lo entienda. Vale. Y la tona de esa... Aquí hay un pibe muerto. Este no sé si era el que me maté. No. Fue aquí. Este tenía una pechera... Vale. Esto... Píllate el pan de este pibe. Ah. Voy. ¿Me ves, no? Vale. Creo que esto te da pan. Me da... Sí, esto te da pan. Sí, es suficiente. Por atrás creo que hay alguien. Yo te diría, pero es que no veo a nadie. Por lo menos el nombre, no. Sí, lo encanta. No. Voy a pillarme una... Vale, sí veo a alguien. Veo a alguien. Veo a alguien. He visto a alguien. He visto a alguien en el fondo. Toma una TNT. Yo ya tengo, yo ya tengo. Tengo dos. Ahora. Mira, mira. Allí hay gente, allí hay gente, allí hay gente. Escónete, escónete. Le pongo un boom. Es bueno. Tiene cosas buenas, tiene cosas buenas. DPC, DPC. No sé. Nos va a hacer kabunkamun eso. Vamos por ahí, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¿Nos vamos a por ellos o nos vamos? Nos vamos, nos vamos. Vale, vamos, vamos, vamos. Quedan... A ver, no sé cuánta gente queda. Quedan 9 y 5 equipos. Que a ellos sí que nos pueden hacer kabunkamun. Ya. Vale, tengo TNT así separada. Vamos. ¿Y cómo sabes que es DPC? Porque se ha hecho un movimiento muy, así, rápido. Que a alguien de play le tardaría más. Se ha girado así instantáneo. No sé si lo vieron por mi vídeo, pero... A ver, y si... Tienen la sensibilidad al máximo. Un poquito. Ya, perdona. Si tarda un poquito más. Eh... Botas de diamante aquí, eh. Oh, paso para acá, diamante para flip. A ver, pechera de diamante, pechera de diamante, dame alguna. ¿Qué es el teletransportador listo para usar? A ver. Aquí hay un... Aquí hay un arco, eh. Oh, espada... Espada de hierro. Ya, ya. Aquí... Por ahí hay un arco, por si lo quieres. Trae. Aquí. Aquí. Ahí dentro. Ahora que lo digo, no he mirado esto. Tengo pensando que acá hay flores. Es para localizar a la gente, por ejemplo. Que haya... que hay gente ahí adelante, pues... Lo localizaría. Ok. O sea, que sí hay. Que hay gente aquí adelante y... Y vamos a ir a por ellos. Lo tiro. No, es que ya sabemos donde hay gente. Ya sabemos donde hay gente y estamos bien. Vienes o no? Si, estoy detrás. Pues venga por ellos. Se convierte en chino. Hay más gente, hay más gente. No sabe que vengo por detrás de él. No sabe que venimos por detrás de él. Es verdad. Se me olvidó que tú también venías. Ay, pero no le pegues. Muerto. Bueno. Cuidado que venga el otro. Tiene bengala, creo. Tiene bengala, tiene bengala. ¿Tiene bengala? A ver. Calling Supply Drop. Ah, no. Esto nos trae... Esto nos trae cositas. Uy, me ha pillado bastante. Activity Tracker. ¿Qué es esto? Esto es lo que tengo en la mano. Nos enseña dónde está la gente. Ah. Movilidad. Por donde no hay movilidad. Uy, yo quiero esto. Esto nos saca... Esto nos saca como un drop. Lo que... La flare. Hay gente por aquí, eh. Voy. Sí, mira. Aquí hay un pibe. 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 Aquí murió uno. Aquí hay un pibe. Aquí hay un pibe. Aquí hay un pibe. A ver. ¿Qué eres tú por aquí? Un supply drop, bro. ¿Dónde? Aquí. Uf. Buah. Qué cabrón. Se ha puesto ya todo literalmente cheto. Toma. Oh. Tenía un... ¡Gente, gente, gente, gente! Vamos a sorprenderle, vamos a sorprenderle. Ago ya. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Y perta ese va ahí... Se la ha cargado, se la ha cargado. Se la ha cargado. La matéis ahí de inmediatamente, eso es bueno. Entonces se habrá dejado los cofres aquí. No hay nada. ¡Ay! ¡Ay! Que me teletransporto a algún sitio! ¿Cómo? Que no sé, que... ¿Qué pasa por aquí? ¿Estás por donde? ¿Estás por donde antes? Me teletransporto a dos y viene uno. Voy. No, para... Que me ha hecho la de... Ven, ven, pero... Hostia, ¿qué ha sido eso? Se ha ido. No, está aquí detrás tuyo. No te creo que he fallado. Ahí voy. Si quieres poner una telaraña, tío. En el centro hay un montón de cofres. Bueno, quito que te pongas ahí. Si eso te da el Snow... ¿Te da el Snow? Sí. Yo sigo yendo a por él, eh. Acaba de morir alguien aquí. Hay una cosa ahí de diablo. Voy a ver lo que es. Voy contigo. Mira, aquí hay algo raro. No sé lo que es. Ah, aquí es donde... Donde caen, pues, cositos. Botas de diamante. Solo hay botas de diamante, hermano. Yo no hay más cosas de diamante. A ver... El casco es mucho, sí. A ver, si sale otra cosa aquí de diamante, te lo doy. Nada. Tú vas casi full hierro, eh. Sí, solo me falta la pechera. Vale, eres tú. Gente, gente, gente. ¿Vienes o no? Vale, venga, vamos. Mira, no estoy utilizando mi espada de diamante. Corre, 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 corre. No, no, no. Si tú, tranquilo. No hace falta de medias. Corra para que corra. Tú solo corre. Necesitamos renovar y luego. Que viene, que viene, que viene, que viene. Me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado. Me mata. Oh, 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 oh. Corre. No, hombre, si no me tienes que decir corre para saber que me están viniendo. Ya, ya. Te siguen todavía. Ya lo sé, lo sé. Va, ya está niño, ya está niño. Ya está, ya está niño, eh. Ya me quedan dos balas, tía. No, no puedo coger ese fan. ¿Puedo hacer barra TP? No creo. Oh, puedo hacer barra. Estos contra todos ahora, eh. Lang. ¿Qué es Lang? Otras, un Activity Reactor aquí en un cofre que, y no, y no lo miramos, eh. ¿Qué ha pasado? Oh, no. Te viene uno, eh. Te viene dos. Son amigos. Son panas. Es para ir. Intenta hacer a todos a uno. Intenta que uno se pelee con otro. Es lo que estoy intentando hacer, pero es que no sé dónde está el otro. Pero el otro, si lo tienes de atrás y literalmente el otro no le va a pegar eso. El otro va a venir a por ti y que robo. Cuidado, cuidado, cuidado. Qué robo, hermano. Me siento robado. Me siento robado. Es lo que está. Es lo que está tomándose un viento ahí. Tomándose un café está el otro. No, qué pesado solo yendo a por mí, ¿no? Que está el otro tomándose... Vale, ya tiene uno solo, ya tiene uno solo. Tiene uno solo, tiene uno solo. Ya, pero es que me tengo que regenerar y este me está, me está cogiendo los huevos. Vale, no, ya se han cargado los otros y son amigos estos dos. Ya he cagado. ¿Qué ha pasado? Te cagaron. Pero, ¿cómo es que...? Pero es que, hermano, tío, si solo viene a por mí y el otro solo está tomando un cafecito de mientas en la playa. Ya, a ver. Oye, ¿por qué estoy rojo? Porque estás muerto. Ah, no, porque estás en fuego. Estoy guapo. Por otra cosa. A ver, ¿qué podríamos poner? ¿Qué te parece un gravity? Está hecho, pero vale. Es un dropper. Vale. ¿Sí o no? ¿Estás seguro? Eh, sí, pero como sea muy, 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 muy malo lo atrapa. Pero tú me tienes que indicar el camino, ¿vale? No. Cuando tú te lo pases me tienes que indicar el camino. Yo siempre voy por donde hay una puerta, ¿sabes? O sea, que es un lugar donde puedes pasar así, tranquilito. ¿Dónde hay un agujero, prácticamente? Tranquilo, tranquilo, no te tienes que cagar encima. A ver, ¿por dónde, por dónde, por dónde? Eh, ¿dónde estoy yo, dónde estoy yo? ¿Dónde estás tú? Pues búscame. Aquí, aquí. Bueno, voy a ser la primera. Yo no. Pues estaba, literalmente, detrás mío, ¿cómo es que no te lo pasaste? Porque es que, literalmente, el agua ha decidido estar en otro sitio. ¡Vámonos! Voy primero. Ay, ay, ay. Pero yo no. No, hombre, yo sé que tú no. Probablemente sigues en el primero. Gracias. Ya voy por el cuarto. Quiten esta mierda. Ey. Palabrotas aquí no. Me cago en la... Coa-cola no. Agua. Bueno, yo a mí me gusta... Ah, me lo he pasado primero. Gente... Soy otaku. Llama. Oh. Bueno, es que esto es una ofensa en mi persona. Has batido tu récord. Literalmente en mi récord en 97 años. Me entra cáncer de pulmón. Hermano, que esto es imposible. Esto es que es imposible. No, esto es más imposible, hermano. Es que hay una cosita blanquita encima para que no puedas caer ahí. Es que, hermano. Mentira. No, este es peor de torre. Este es imposible de llegar, hermano. ¡Qué polla! Sigo vivo, gente. Hermano, que este no se puede llegar, tío. Literalmente es que hay una cosa blanquita encima que no te deja llegar. Es que hay una cosa blanca encima. Dime que esto es agua. Vale, vale. Hermano, tío. Es que hay una cosa blanca encima. Es que lo que hace es que no te deja caer. No te deja, hermano. A ver, ya sé por dónde es. Es que no se llega, tío. No se llega. No, no, no. Yo es que me ofendo. Ajá. Ah, yo sí que me ofendo. Tranquilo. No, y ahí estoy más ofendido, hermano. Y yo. Ay, al fin, al fin. Me cago en todo. ¿Quieres que ponga otra? No. Tú puedes. Otra cosa. ¿En qué nivel está? Vale. Otra, pero otra cosa, ¿sabes? En vez de otra. ¿Quieres jugar al Ghost Invasion? Vale. Vale. O sea, el cabum-cabum. Vale. Ajá. ¡Hostia! Pero Polo. ¿Ya se ha puesto? Ah, vale. Sí, sí. Me ha salido. Me ha salido porque pensé que no sabía que estaba dentro. Ah. Pues pon otra cosa porque estaba en el mismo sitio. No sé. 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 Me acabo de matar un cabum-cabum. Yo sí que he visto un cabum-cabum ahí. Hola, cabum-cabum. Cabum-cabum, mene. Cabum-cabum. Es que he visto un tío con una skin de fantasma. Y pensaba que era un fantasma. Un cabum-cabum. Lo que tú pensabas que era un cabum-cabum. No, yo no lo pensaba. Yo lo sabía. Mira, esta es el primer brigue. ¿Eres un cabum-cabum? No, no. No. Si estoy contigo. Cabum-cabum. Dios. Ay, cabum-cabum. Un cabum-cabum aquí. Cabum-cabum por la izquierda. Cabum-cabum destrozado. Yo me meto aquí y así los cabum-cabum no me van. Ande. Ay, cabum-cabum. Cabum-cabum. Pueden venir por los lados, torres. Ay, cabum-cabum. Ay, cabum-cabum. Ay, cabum-cabum. Ya tengo, esto tenemos, esto tenemos. Por el lado, por el lado, por el lado. ¿Se ha preparado? Cabum-cabum. Ay, cabum-cabum-cabum. Cabum-cabum. 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 Mejor matamos a ese primero y ya nos vamos, ¿vale? Venga. Cabum-cabum. Yo me voy corriendo, me da igual que me vengas. Cabum-cabum. Me han hecho cabum-cabum. Aquí, aquí. Esta esquina, esta esquina. Me han hecho cabum-cabum, eh. Pues a mí no me hagas cabum-cabum. No prometo nada. El que me haga cabum-cabum es gay. Lo cancelo. Es horrible. Es que me gusta hacer cabum-cabum, torres. Pues no. No, cabum-cabum. Incorrecto, incorrecto, cabum-cabum. Te he matado. Te he matado. Te he matado. Y encima es que he quedado en dos segundos, tío. Pasé cabum-cabum. Oh. Me ha matado un montón de fantasmas. Oh, me ha matado. Me ha matado un montón de fantasmas. Me ha matado un montón de fantasmas. El primer era un fantasma. No, pero fuera broma. A ver. Mira. Pero si era un fantasma. Ya, pero yo también era humano. Pero si siendo humano y un fantasma, era un fantasma. No, pero siendo un humano, hice todo eso. Era un fantasma. Fantasma, tú, ¿no? La voy a arrasar. Por eso. Ah. No, el fantasma sería tú, mi hermano. Que es tan pálida que parece un vampiro y tú. No, otra mierda. Por si no lo sabías, al torres le gusta un vampiro. Sí. Es correcto. Cabum, cabum. Y lo mejor es que lo admite. Yo lo digo por la novia del torre, no por torres. Cabum, cabum. Es que me hace gracia, hermano. Tiene los cosmillos de vampiros, la cosa. Casi aprendió a tu boludo de miedo. Ah, se ofendió la niña. Ja, ja, ja. Niña, vos. Tú lo que me acabo de hacer, cabum, cabum. Pues ya no te protejo de cabum, cabum. Epa. ¿Este eres tú? No. Casi me hace un cabum, cabum, pero bueno. Estoy en un buen lugar para... ¿A ti te gusta hacer cabum, cabum? ¿Era un cabum, cabum? Sí. Ah. No me mates. Te veía cabum, cabum. Te veía cabum, cabum en la cabeza. ¿Por qué? Porque tú me has hecho... ¡Ay, cabum, 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 cabum! Me dan que te han hecho cabum, cabum, eh. No, no, no te da, no te da... Casi. Dios, hermano, todos los fantasmas que hay. Pero si hay más fantasmas esto que en mi clase. No me vas a buscar gente para hacerle cabum, cabum. ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! Me quieres hacer cabum, cabum. ¡Oh, oh! ¡Ah! Me hicieron cabum, cabum. ¡Ah! Me hicieron cabum, cabum. Le quería hacer yo cabum, cabum. ¿A quién? A ti. ¿A quién pasa? Respeto la opinión, pero bueno. Mira, pero si este cabum, cabum era un zombie. ¡Ojo! ¡Ojo! Este es el que más fantasmas mató. El que más zaps mató. El que más zaps tiró. ¡Oh! 24, 5, 12. ¡Hostia! Sí que he matado gente. No, se lo han matado de a 12, pero... No, yo he matado a 24. No, esos son los disparos que has tirado, toro. Pero ¿cuántos he matado? 12. ¡Qué guapo! ¿Mi pana menos pana? ¿Ande estás? ¡Cabum, cabum! ¡Humano, humano, humano! ¿Era un cabum, cabum? No, soy un cabum, cabum humano. Bro, ¿cómo se ha subido ese ahí? Yo me quiero subir aquí. Así los cabum, cabum no llevan. ¿Ande estás? En un tronco subido. Yo también estoy en un tronco subido. Sí. Es una pena. La cosa es que yo no te puedo ver. ¿Porque era un cabum, cabum? No. ¿Seguro? Sí, seguro. Más seguro que... Este es más vivo, este es más vivo, este es más vivo, este es más vivo, ¿sabes? ¿Por qué no le doy ningún disparo a las cabum? ¡Cabum, cabum! Hay un cabum, cabum agachado, bro. Le voy a dar cabum, cabum. No. 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 Cabum, cabum. Pero si va a hacer cabum, cabum. Me han hecho cabum, cabum, gente. Si va a hacer cabum, cabum. Me han hecho cabum, cabum. Te hice cabum, cabum. Yo quería que veas por aquí. Te hice... eh? Hasta la próxima. Adiós. Esto es PNFC, adiós